La herida más grave La herida más grande del barcelonismo en su historia Es una guerra de los Rose Shakespeareana No fue una infidelidad No, vas hacia el altar Estás allí delante Y de repente tu novio te dice que no te quiere Y se da media vuelta y se marcha El público estaba enfadado Estaba desgustado Pero se sentía reaccionado Todo el mundo, nada más En el calendario de la temporada 2001 Fuimos a buscar Qué día venía el Ramadito a jugar Al Camelot Esperábamos Agresividad Nunca, nunca La que se vivió en aquel partido Era impresionante Era impresionante Estar allá en la cabina Y ver aquello Jamás, jamás lo había visto ¡Cigo! Recuerdo los putos Yo no había escuchado en mi vida Una cosa similar Yo no recuerdo Jamás en mi vida Y creo que nadie Un ambiente tan hostil Tan agresivo Contra un deportista El Cam no estuvo como nunca En cuanto a ruido Un ambiente de coliseo romano De gente Encrespada Se veía sangre En los ojos De los barcelonistas Además fue de minuto 1 Es al 90 Yo no sé la gente Qué pulmones tenía Pero se daba una fuerza Espectacular Y Cigo No puedo sustraerse Ese ambiente Porque yo creo que es imposible Es psicológicamente insoportable Para un futbolista Es como si hubieran pagado una entrada Para que tú fueras a decirle a Cigo Eres un cabrón Un traidor No te lo perdonaré en la vida El 21 de octubre de 2000 Luis Cigo regresa al Cam no Como jugador del Real Madrid Exactamente 89 días después De ser presentado con el 10 blanco Un fichaje que se produjo ese verano Pero que pudo haber llegado Cinco años antes Nos habíamos enfrentado Al Sporting de Lisboa En un partido muy disputado Y ahí vi por primera vez a Cigo Jugador poderoso Con mucha personalidad Hábil A pesar de tener un cuerpo contundente Me parecía que sumaba muchas cosas Que eran muy interesantes La única duda era la juventud Mendoza tuvo a su representante En la oficina El representante le advirtió Que había una oferta del Barcelona Yo creo que Mendoza no se la creyó Y bueno, poco tiempo después No hubo más remedio que creerle Porque Cigo fichó por el Barça Finalmente, en junio de 1995 Luis Figo llega a Barcelona Procedente del Sporting de Lisboa Luis, ¿qué sientes al encontrarte con esta lube de cámaras, de periodistas? Esto es muy importante Ya sabes que eres la primera incorporación del Barcelona del futuro Comenzaba un nuevo proyecto Porque es el año de 1995 En que Curif ha dado la baja a varias vacas sagradas Ha ido Zubizarreta después de Atenas Después aquel año se marcha Ronald Koeman Se marcha Enchique Beguiristain Se marcha todo lo que fue el Dream Team Y el Barça empieza una nueva etapa Con lo que eran chiquillos jóvenes del Barça-Ben en aquel momento O jugadores muy jóvenes, prometedores todavía Como pueden ser Guardiola Como puede ser Iván de la Peña Que era una promesa del filial Y otros un poco más veteranos Como Guillermo Amor Con esta base de la cantera Johan Curif iba a hacer un nuevo Un Dream Team 2 Y Figo era el gran estilete internacional Era un jugador que tenía mucha proximidad Con los jugadores de la cantera Y era un futbolista que marcaba diferencias en el campo Y además aportaba a aquel equipo Dribbling, regate, descaro y juventud Es guapo, es un tipo portugués guapo y tal Y se hizo con la ciudad y con el entorno Amigo de la gente de aquí, de Pep Guardiola Tenía carácter, influencia Era muy simpático, muy cercano y tal Es una persona que se le cogió un cariño A una velocidad exponencial en el barcelonismo Incluso en poco tiempo llegó a ser capitán del equipo Con esto es una barbaridad lo que consiguió Era un icono Recuerdo que era de los jugadores que tenía canto propio en el Camp Nou No pares Figo, Figo, no pares Figo, Figo No pares Figo, no pares Figo, no pares Figo Figo tenía esa capacidad de conectar con la grada, con la afición, y entre eso y su fútbol, pues Figo se hizo un ídolo auténtico. Blancos, llorones, felicite los campeones. Blancos, llorones, felicite los campeones. Esa frase, para un aficionado del Barça, como al revés sería para un aficionado del Madrid, es una frase que genera un cierto aire belicoso en el ambiente, pero que lo que hace es un sentimiento de cordón umbilical con tu afición bestial. Si tú querías ese cordón umbilical, luego cuando lo cortas, es muy difícil de cortar, muy duro de cortar, y en algunos casos, como ha sido el que nos ocupa, insoportable para la afición del Barça de cortar. ¡Visca el Barça! ¡Visca Barcelona! ¡Visca Cataluña! Mientras Figo gana títulos con el Barcelona, consiguió ocho en su lustro azulgrana, en un despacho de Madrid hay un plan que comienza a tomar forma. La temporada anterior a mí me había ofrecido el puesto de director general de Lorenzo Sanz, y ahí tuve el primer encuentro con Florentino. Me pidió que esperara un tiempo, que él estaba convencido que alcanzaría la presidencia del Madrid. Y ya en aquella reunión, me dijo, ¿tú a quién preferirías, a Rivaldo o a Figo para el Madrid? Los dos jugaban en el Barça, me parecían opciones imposibles, las dos me valían, y esa fue la primera vez que tuve una referencia más o menos directa de que el anzuelo ya estaba tirado. El Real Madrid de Lorenzo Sanz acaba de ganar la octava Copa de Europa. En el Barça, Núñez dimite tras una mala temporada y se convocan elecciones. En una situación excepcional, ambos clubes se encuentran en campaña electoral a la vez. Es el momento de las promesas. Figo es el nombre que con más fuerza aparece en escena. Cuando empiezan a llegar rumores en 2000 de que Figo puede irse al Real Madrid, la primera reacción es de cierta incredulidad. Figo no se moverá del Barça. Figo, por encima de mi cadáver, se tendría que mover del Barça. Si repasas el historial de Figo, a Figo le gustaba mercadear. O sea, Figo se consideraba mal pagado. Y entendía que el Barça le había prometido una mejora del sueldo. Entonces, con lo que había ocurrido con el contrato del Parma, con otros tipos de contrato, podías pensar que Figo era capaz de jugar con ofertas para que le mejoraran el sueldo. Pero era una estrategia para mejorar su sueldo. A los medios de comunicación de Barcelona no sonó muy raro que Luis Figo ni siquiera... Es que Arceos, porque estábamos hablando de que era el jugador franquicia en ese momento del Barça. Yo creo que incluso por encima de Guardiola. Se publica que el agente de Figo, José Veiga, ha firmado un acuerdo con Florentino Pérez. Si Florentino gana las elecciones, Figo será jugador del Real Madrid o tendrá que pagar una alta penalización. Un precontrato con Figo y la gente decía, bueno, esto no puede ser, no puede ser. O sea, nadie sabía quién era Florentino. Su representante firmó un contrato con Florentino porque estaban convencidos de que Florentino no iba a ganar nunca las elecciones. Primero, si yo soy presidente, en el Madrid jugarán los mejores jugadores del mundo. Y segundo, cualquier nombre que no salga de mi boca, pues, pertenece al mundo de la rumorología. ¿Yo he reconocido eso que habría hablado con Figo? No lo recuerdo. Era una época de mucho ruido en el fútbol, mucho ruido. Aspar, Lorenzo Sánchez. Claro, este señor no era ruidoso. Y yo creo que ahí sorprendió. Y el hecho de tener un precontrato hizo crear un interrogante, pero nadie realmente se lo pudo creer. No por Florentino, sino porque hubiera alguien capaz de firmar un precontrato desde la Capitanía del Barça con el Real Madrid. Porque yo ya lo he dicho muchas veces, creo honestamente que Luis Figo se va a quedar en el Barcelona. Creo que si Luis Figo se quiere quedar en el Barcelona, se queda en el Barcelona. Creo que Luis Figo es un jugador que desea quedarse en el Barcelona. Lorenzo Serra Ferrer formaba parte por aquel entonces de la dirección deportiva del Barcelona. Y era el elegido para el banquillo si Joan Gaspar ganaba las elecciones. Luis no se pronunciaba y el Madrid, en este caso Florentino, hablaba con una contundencia muy fuerte en cuanto a que si él ganaba las elecciones traería de la mano a Luis Figo. Y Luis Figo, aconsejado por un amigo suyo, que curiosamente fue Sando Rosel, que después sería presidente de Barça, le aconsejó que hiciera una entrevista para calmar la afición porque aquí en Barcelona la gente ya estaba nerviosa. Y Luis un sábado por atrás me llamó para decirme, quiero hacer unas declaraciones. Se publicó al día siguiente y él lo negaba todo. Él decía que él no había firmado nada con el Real Madrid, que él no tenía ningún precontrato y que la gente estuviera tranquila, que él estaría en la presentación del Barça. Tras esa entrevista, la incertidumbre está en Madrid. En Madrid cundió el nerviosismo. Y Florentino Pérez casi se había obligado a hacer una rueda de prensa. Florentino tuvo que hacer unas declaraciones que nunca habíamos visto en el fútbol. Un compromiso con sus socios muy inteligente y muy arriesgado. En el caso de que no venga, yo le pagaré a los socios la cuota durante un año. No a tres socios, a 70.000. Después de esa declaración toca mover ficha en Barcelona. Y Gaspar le dice a Figo que él, si sale presidente, le va a dar el mismo contrato que le da a Florentino. Y Figo le dice, vale, dámelo por escrito. Entonces Gaspar le firma una propuesta por escrito, a mano, y Luis Figo me pide que yo se la lleve a él personalmente a Cerdeña. Así que es cierto que Luis no se fía mucho de Gaspar y tiene miedo a que con este documento pues Gaspar podría hacer un uso electoral del mismo. Y por eso ese documento me lo quedé yo a buen recaudo hasta que pasara todo. Lo firmó Figo en su habitación, en Cerdeña, me acuerdo, en un burofo rojo. Y esa misma noche que hicimos el reportaje en Cerdeña, brindamos porque él había decidido quedar sin el Barça. Y estoy convencido de que lo dijo sinceramente, sí. Porque en el camino hubo una especie de arrepentimiento de Luis. 24 horas después de la publicación de la entrevista de Cerdeña, el 16 de julio de 2000, Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Justo después de ganar a Florentino, recuerdo una entrevista donde él ya no quería contestar. Florentino es muy hábil con los silencios. Y cuando hablaba de Figo, echaba pelotas fuera, pero de una manera que empecé a dudar. Y fue en aquellas entrevistas cuando pensé, chico, este se va. Este se larga de Barcelona. Al día siguiente de ganar a Florentino en la asociación del Real Madrid, Luis Figo me llama y me dice que se tiene que marchar a Madrid porque si él no va a Madrid, su representante bella podría acabar en la cárcel o arruinado. Gaspard, y me imagino que Figo también, le piden a Florentino. Hombre, retrasa una semana la presentación de Figo para ver si Figo en esta semana tiene la posibilidad de romper su compromiso con Florentino e irse al Barcelona. Porque lo pasa fatal, o sea, él está dolido, no puede dormir, sabe que lo que ha hecho no está bien. Falta una semana para las elecciones al Barcelona, en las que Joan Gaspar es el favorito. Se confirman los pronósticos. Está la famosa llamada del 23 de julio, después del triunfo de Gaspard en las elecciones, en las que Figo le pregunta a Gaspard si tiene que coger un avión hacia Barcelona o un avión hacia Madrid. A las 12 de la noche, no a las 11 y media, lo que ha firmado mi representante, de esos 500 millones de pesetas que el representante se ha comprometido a pagar si no voy al Real Madrid, me los pagarás tú. Y yo, tranquilo, tranquilo, el Barça ganará este litigio contra el Real Madrid, pero en el supuesto que lo pierda, el Barça quedará frente a esta multa. Figo le dice que vale siempre y cuando Gaspard le suscriba un aval bancario de la caixa. Quiero un aval de la caixa a las 12 de la noche para mañana tengas tú al aeropuerto de Barcelona y me entregues el aval de 500 millones por si acaso se pierde este tema. Le dije, Luis, no puede ser, yo no te puedo conseguir un aval, yo te puedo hacer que una carta del Barça que diga que si tú pierdes esto, el Barça te compromete pagártelo en el supuesto que se pierda ese tema. Pero no, no, él quería un aval. Pues si no me haces un aval, me voy a Madrid. De Dios muy buenas, fue a Madrid. A las 12 de la noche, cuando yo empiezo a pensar en el aval y en los 500 millones, pienso, bueno, Juan Luis se va a Madrid. Pero pienso, ¿tú te imaginas que tú le das un aval, pierdes y pagas el abono de los socios del Real Madrid de un año? Es que no me sacan el pañuelo, me voy a Marte, de la patada del culo que me mandan los 160.000 socios del Barça. Pero es que, vaya, es de cajón. Y yo, sin que eso pudiera suceder, porque ya estaba decidido que él no iba a venir, que me acojoné pensar que yo hubiera sido capaz. Y Aspar ganaba, pero se encontraba con ese marrón. Con el marrón de decir, soy presidente, pero me van a quitar a este hombrecito, a Luis Figo. Para mí es una gran satisfacción, sobre todo personalmente, estar en este lugar tan maravilloso, donde están tantas copas que ha ganado a lo largo de su historia el Real Madrid. Y de repente, de un día para otro, después de besar el escudo, aparece en Madrid, al lado de Florentilo Pérez, con la capacidad del Real Madrid. Estoy muy contento de poder estar aquí. Intentaré dignificar al máximo el nombre del Real Madrid. Y espero ser tan feliz como los años que también he pasado en Barcelona. A mí me hizo mucho daño, muchísimo daño, porque se me fue el mejor jugador que tenía el Barça el mismo día que yo era elegido presidente. Y se iba al máximo final deportivo del Barça y en el Real Madrid. Por lo tanto, me hizo muchísimo daño. Esa traición provocó que el Barça entrase en una depresión, en un pozo. El ambiente era de tiniebla absoluta. En aquella época, la identificación del jugador era tan grande que desde Barcelona, efectivamente, se vio como una traición. Y además, digamos que fue un fichaje que no solo tuvo importancia por lo que enriquecía Figo a la plantilla del Real Madrid, sino por lo que desestabilizaba al enemigo número uno. Claro, fue un golpe muy duro y muy fuerte de asumir por la cuestión, diríamos, del hueco deportivo que dejaba no solamente en el terreno de juego, sino como liderazgo también en el vestuario. Desde Barcelona, aquello se vivió como la mayor traición futbolística de su historia reciente. El problema es que Figo tres veces negó la palabra de que se vio a Madrid. Toda la afición del Barcelona le creyó. Ahí empieza el gran problema. Es la mentira. Es la mentira. Luis Figo fue mentiroso y mentió a su afición. Y mentió desde la capitanía del Barça llevando las cuatro barras aquí. Por eso es un síntoma y un símbolo que no se le perdonó. Que se ha quedado como un gran traidor en el mundo barcelonista y en el mundo del fútbol en mi generación creo que hay una frase, hay una forma de decir a alguien traidor que es decirle tío, te oro es un figo. Ese desamor marcó tanto como para que Jordi Ramoneda, un adolescente por aquella época, escribiese años después una obra de teatro. Yo tenía 13 años cuando Figo se fue a Madrid. Fue un shock. Fue un shock muy fuerte para muchos. Para mí especialmente, tanto que me llevó a escribir una obra que se llama ese portugués que es una frase que se encuñó para insultar a Figo. Esta obra de teatro explica un poco la vida de Figo, la complejidad de su personaje, narrada en paralelo a una historia de amor que termina. Tot se acaba. No hay nada más. por siempre, ¿eh, Julio? Mira cómo va el Figo. con la que puedes vivir con la relación amorosa. 24 de juliol de l'any 2000. Luis Figo ha deixado el Barça y ya es jugador del Valladolid. Aquell día Barcelona crema. L'Odicabell es más sagrado. La traición está consumada. Todo el mundo nada más ahí al calendario de la temporada de 2001, fuimos a buscar qué día venía el remete a jugar al Camp Nou. Y la casualidad de que fue la primera vuelta muy pronto, un 29 de octubre, la carne estaba todavía muy blandita, la cicatriz evidentemente la había cerrado, estaba todo muy tierno, muy cercano. A mí me había tocado presenciar muy de cerca la de Laudru, que tenía otra pinta. Laudru terminaba su contrato, Johan no le quiso renovar, le hicimos una oferta, la aceptó y fuimos a jugar a Barcelona en un clima mucho menos tenso que luego veríamos con Figo. Pero cuando empezó el partido se terminó la paz. Cada vez que Laudru entraba en contacto con la pelota, aquello era un infierno. Y de hecho Michael quedó tan impactado que prácticamente no intervino en el juego. Y yo recuerdo que en el avión de vuelta le pregunté qué había pasado y me dijo no, no lo esperaba. No, no, no lo esperaba. Figo sí lo esperaba. Creo que se calentó mucho menos desde los medios, se calentó mucho menos de lo que lo calentó la gente del propio Barça. No he olvidado lo que nos hizo y como no lo he olvidado, ni lo olvidaré jamás, pues no puedo dejar de pensar en ello. En la vida no se puede hacer lo que él nos hizo. De los 100.000 socios, el único que no pueda ser auténtico es el presidente, pero no lo debe ser. Por eso es el presidente, debe comportarse como tal. Si estuviera en la grada me comportaría seguramente de forma diferente. Nos pasamos toda una semana calentando todo ese partido. Barcelona y Madrid, especialmente en Barcelona, que es donde venía Gaspar, la prensa, los periódicos, las radios, todo el mundo hablaba de lo mismo. En los bares, todo el mundo hablaba de esto. Viene Figo, vuelve Figo, que viene el coco. Se calentó el partido, el ambiente, de forma proporcional a la defección y al daño que hizo la salida, de cómo salió Figo del Barça. Todo el mundo le estaba esperando para darle, como se solía decir en aquella época, su merecido. Es una figurada, ¿no? Nada escapa a la vuelta de Figo a Barcelona. Se crea una página web en la que mostrar los peores deseos contra él. Las peñas que llevan su nombre tienen que reinventarse, asumiendo que los ídolos quizás no son para siempre. Ahora habrá una reunión y tienen previsto poner el nombre de pasión por el Barça, porque ahora nombres de jugadores en concreto y ya no fijaremos. Hay que intentar borrar su recuerdo como sea. En la tienda oficial de camisetas del Barça, decían que se habían presentado hasta 3.000 aficionados con la camiseta de Figo del Barça para que le borraran el nombre de Figo. Parece que no se queda ahí. Eso parecía. También recuerdo haber visto en un bar, en un restaurante de Barcelona, pues una pizarra de menú donde había, en lugar de pies de cerdo, había pies de Figo. Digamos, como tapa, ¿no? Como comida y tal. Mientras, en Madrid, Figo es despedido como un ídolo por la afición del Bernabéu tras un partido de Champions y empieza a prepararse para lo que viene. Y lo peor me tocará a mí, porque soy yo que estoy en la piel de... como si fuera un asesino. ¿Te sientes madridista? Soy portugués. ¿Madridista, no? Soy portugués. En Barcelona, las ruedas de prensa tienen el mismo protagonista. Partido importante. Importantísimo. No sé, ¿no? Se habla de muchas cosas. Yo creo que no lo van a recibir bien. Pero bueno, esto ya es cosa del socio, del público. Yo, personalmente, no estaría tranquilo. No sé cómo estará, ¿no? Creo que la situación es un poco complicada. Porque la presión será muy fuerte. No solamente desde la grada, sino dins del campo. Yo creo que sí que le afectará. No sé por qué dije esto. Pero bueno, seguramente fue una situación en la cual uno intenta buscar alguna debilidad para que, entre comillas, la fiera no lo sea tanto. No, los detalles del partido ustedes los observarán mañana. ¿Continuaría por viernes a marcarle a los dos partidos? Sí, bueno, si hay que marcarle, pues se marcará, ¿no? Es un grandísimo jugador. Todo el mundo resalta la fortaleza mental de Luis Figo. Pero el escenario al que se enfrenta va a superar todas las expectativas. Cuando el viernes por la mañana cogen el avión en Madrid y Figo es el último que llega al embarque, se ve que cuando pasa por delante de Jorge Valdano, Jorge Valdano le dice, anda, he llegado a pensar que hasta te habías arrepentido en el último momento. ¡Hijo pesetero! ¡Hijo pesetero! ¡Hijo pesetero! ¡Hijo pesetero! ¡Hijo muerte! ¡Hijo pleco! ¡Hijo greedero! Desde nuestra llegada a Barcelona nos esperaron mucha gente y nos recibieron a monedazos, ¿no? No monedas de mucho valor, monedas de 10 centavos que alimentan el tópico, pero sí que había una agresividad ambiental y mediática realmente irrespirable. Casi, casi como cuando hay una manifestación que estás ahí tenso y que está la policía ahí haciendo su trabajo pendiente y tal, y que no podían controlar mucho la situación y había mucha presión allá. La noche anterior a este partido hablé con Luis, él me dijo que estaba tranquilo, que él asumía las consecuencias, que él no tenía ningún tipo de problema en que le pitaran, que él entendía y respetaba la fiesta del Barça, que lo asumía y que lo sabía soportar. Esto no ha sido normal, la verdad es que se ha dado muchísima importancia, se ha extrapolado todo el evento. Ha habido otros casos que no ha habido tanta revolución, porque es que se ha levantado una verdadera revolución con este tema. Florentino Pérez muestra su mejor cara. La víspera del partido, en un encuentro con las peñas madridistas de Cataluña. ¡Hasta el final de hacer los tiros de Cataluña! ¡Uno, feo en el minuto 90 de los pedales! ¡No, no, no, no! No ha salido el placer, acá. Que a mí me ha asumido. ¿Tú de qué equipo eres? Yo del español. Vale, entonces vamos a ganar. Y al mediodía, en la comida de directivas. Sí, había un poco de teatro, o sea, había que estar, había que mostrar unas imágenes y unos gestos coherentes con el ambiente de agresividad que había en la ciudad. Y a Gaspar eso no le costaba mucho, ¿no? Hubo rifirrafe en la comida, pero yo los interpreté todos como graciosos. Había charlas bastante vivas, que a mí me resultó una comida entretenida. ¿No, Gaspar? ¿Va a complementar a Figo? ¿Se va a complementar a Figo? Le voy a dar una placa y le voy a tirar flores. ¿Alice un directivo del Barça? Por favor, a complementar a nadie. Voy a complementar a mis jugadores, a animarlos, a motivarlos. Y yo juego contra el Real Madrid, no juego contra Luis Figo. Les saludamos de nuevo desde el Cano. Seguimos agotando estas horas previas al comienzo de nuevamente el partido del siglo, este Barcelona-Real Madrid. Era más importante la llegada del Madrid y la salida al campo que el partido. Están los ambientes bastante caldeados, pero lo cierto es que hay tranquilidad. La policía tiene un cordón importante, lo tiene totalmente caldo. O sea, ¿qué pasaría en aquel momento? Era más interesante desde un punto de vista social y periodístico que no lo que iba a pasar en el partido. Para la gente que fue allí es como si hubieran pagado una entrada para que tú fueras a decirle a Figo eres un cabrón, un traidor, no te lo perdonaré en la vida. Entonces allí todo el mundo soltó toda su ira y se escucharon las mayores barbaridades, los decibelios. Ese sentimiento tan fuerte, ese odio a un futbolista, no lo había vivido nunca. Y eso convirtió el Camp Nou en un poliseo romano. Donde la gente le pedía a César que le cortase la cabeza. No lo he ganado. Esperábamos agresividad. nunca nunca la que se vivió en aquel partido yo lo viví al lado de alfredo y stéfano que ya tenía 60 años de fútbol sobre sus espaldas y me dijo yo nunca he visto algo igual nunca si quitáramos el ambiente de cualquier partido menos que está con los dedos en los oídos porque la citada es monumental el volumen fue estruendoso que se saturó el señal de la tele de casa de los de la que la gente silbaba y yo creo que psicológicamente insoportable para un futbolista para una persona era imposible superar esa interferencia sonora jugar bajo ese ruido es infernal absolutamente infernal yo creo que aquel es uno de los peores partidos que hubiese jugado encima pero lo entiendo perfectamente hay una frase de suster es imposible que un futbolista que ha triunfado en el barça y que ha sido ídolo en el barça vuelva con otra camiseta y les hago un buen partido no entiendo los gritos no entiendo el nivel de decibelios de los pitidos pero entiendo el sentimiento de la oficial del barça lo entiendo porque en el fondo es un desamor con mentira era frustración por verla ahí con otra camiseta estaba impactado como estábamos como estábamos todos porque aquello había desbordado todas las previsiones nos esperábamos mucho pero no nos esperábamos tanto el resultado no me acuerdo es la vuelta de fútbol cam no es algo que supera al fútbol es algo que supera a la competición el barcelona gana 2 a 0 marcan simao y luis enrique aunque la estrella es otra sabíamos del potencial que tenía pues decidimos que tuyo sería un estupendo futbolista tanto por la velocidad como por la potencia como por la anticipación que pudiera tener aquel no fue un partido del barça contra el madrid sino que alguien tenía que hacer que figo no existía cada duelo que ganaba era una cuestión futbolística pero también de honor y además que cuyo representa la esencia del amor a la a la camiseta y aquel duelo resultó épico cuyo allí seca a un amigo suyo y nace un nuevo héroe del marcelonismo por la mañana la concentración del equipo me dijo que tenía que marcarlo y bueno pues lo único que puedo hacer es darle las gracias por darme este este trabajo que yo creo que era difícil pero entre todos creo que lo hicimos bastante bien no me extraña que puyol acabara el partido orgulloso de haber no sólo secado y neutralizado ácido sino que le dijo a serra ferrer y si cualquier otro día tengo que hacer algo con cualquier otro ya me lo dirás porque me ha encantado esto de jugar este papel es curioso no nace un ídolo a partir de un antídoto si aquella noche se hizo se hizo madridista o se hizo anti barcelonista ni lo ignoro pero es evidente que aquella noche le hace un crecmental seguro seguro ya había habido un empujón contractual por decirlo de algún modo pues aquí ya el empujón fue sentimental si en un lado te quieren y en otro te odian pues tú eliges amor no cuando regresé a la redacción la gente decía pero que habéis hecho que ha pasado en el campo creo que mucha gente que estaba en el campo no fue consciente mucha gente no digo todo el mundo de lo que estaba ocurriendo y aquello así que no se pareció a nada que yo hubiera visto hasta entonces ni que haya visto hasta hoy lo que ocurrió aquella noche en barcelona deja en muchos un regusto amargo después de lo que de lo sucedido y del eco que tuvo lo que pasó y la gente se dio cuenta de lo que había ocurrido recuerdos incluso el colegio de periodistas nos convocó a los responsables de los medios de comunicación de barcelona y la pregunta fue no os habéis pasado esta vez una semana tremenda que incluso lo hemos hablado en el colegio de periodistas de que fue uno de los momentos más espantosos desde un punto de vista periodístico de la historia del periodismo deportivo de esta ciudad hubo gente que hizo el examen de conciencia y entre todos nos analizamos si es que no habíamos contribuido a lo que había ocurrido en el campo nos sentimos realmente mal y yo particularmente porque fuimos la correa transmisora de las generaciones de luis hacia la afición del barça hacia los socios y cuando se produce el fichaje de decir porra madrid pues yo creo que fue algo más que una tradición fue como como si perdieras la confianza casi casi como un ser querido evidentemente los medios de comunicación lo que hicieron fue activar el gas sentimental y activar el gas sentimental pues era pues yo que sé hacer billetes para definir a fico pesetero poner un póster de su mujer modelo sueca pues para que la gente dijera lo que quisiera tenemos en todos los sentidos muchísima responsabilidad a veces culpa los medios de comunicación en la reacción que puede haber en el público claro la gente cuando se dio cuenta de lo que había hecho decir pues si nos hemos pasado ha sido irracional y hemos llegado hasta el límite y algunos artículos que salieron al día siguiente iban en ese sentido que fijo nos perdone o que como nos arreglamos pues ya nos arregló seguramente porque la herida que lleva también fijo dentro no se la perdona porque en aquel campo él había hecho lo mejor del mundo el momento para comprobar si la herida empieza a cicatrizar o no se hace esperar en la temporada 2001-2002 figo por acumulación de amonestaciones se pierde la visita a barcelona su siguiente fita con el camp nou y con la afición blaugrana se produce el 23 de noviembre de 2002 los equipos de la nit de hoy presentan las següentes alineaciones real madrid y que casillas michael salgado roberto carlos elguera raúl sigo ahí está saltando el gran madrid vamos a ver el recibimiento que tiene el equipo blanco aquí evidentemente todavía se recuerda hace dos años la llegada de luis sigo por primera vez con la camiseta blanca ahí está con el 10 a la espalda junto al resto de sus compañeros recibiendo una tremenda pita ese año llega sabiendo lo que le espera ambiente duro fuerte no hemos visto objetos alojados a otro en el juego pero el ruido es similar de hace dos temporadas todavía para para figo ir a jugar a barcelona era una experiencia extrema en el 2000 era tan la presión que había y lanzando objetos de todo tipo y tal que ni se atrevía a ir a las bandas ni al córner luego ya dos años después le echó jetan que dijo pues voy a tirar los pernos ahí demostró una gran personalidad lo que ocurre que iba a tirar un córner y no había manera humana de sacar en condiciones normales un córner si ves las imágenes todo aquel sector se venía abajo prepara el lanzamiento de figo apartando policías para lanzar consiguió sacar figo mucha rosca bonano no le ha podido por lo que parece la presión a Luis Figo pero vamos a otra esquina ahora a la otra esquina vamos a ver qué pasa en el otro lado fue un partido que desbordó todos los límites reglamentarios lo que pasa que hasta por una cuestión de orden público el árbitro se pasó el partido diciendo sigan sigan atención a Medina Cantalejo que lo va a suspender y esto verdaderamente es gravísimo le está Luis Figo diciendo que no se ha quedado Luis Figo allí intentando decirle que no lo va a suspender Medina Cantalejo no sé si de manera momentánea pero verdaderamente esto puede ser un escándalo sí, un cuarto de hora sí pero era para irse a casa no estaban las condiciones para que se jugara un partido de verdad ¿no? Podía haberse ahorrado tirarse los ponios sinceramente lo creo sinceramente aunque él fuera el encargado del Real Madrid también tengo que decir tengo que decir que el público que lo hizo que yo no estoy a favor de que lo hiciese pero lo hizo con mucha delicadeza ni un solo objeto que se tiró al campo tiraron miles de objetos tocó a Luis ni la cabeza de cerdo o sea que lo tiraron que no lo tenían que haber tirado que no lo tenían que haber tirado lo hicieron con mucho cuidado para no tocarse a Luis le cayó de todo pero entonces ya venía en plan torero la gestualización de Figo pues yo creo que hubo un punto de fomento pero ya te digo hay que ponerse en la piel del jugador y entender cómo reaccionaría y a lo mejor reaccionaría igual que él Creo que nada resume mejor la historia de Figo que es la cabeza de cerdo que cayó en el Camp Nou que demuestra la locura que eso desató El cochinillo yo lo veo más anecdótico lo que no puede hacer la afición del Barça ni ninguna afición es caer en esa provocación y hacer lo que hizo que es tirar objetos sobre todo yo recuerdo una botella de JB No voldrías que quedés ahora sobre la sensación de que los dueños de la película hemos estado nosotros Nosotros en una minoría no nos hemos comportado D'acord Ahora, ¿por qué nos hemos comportado? Yo creo que tampoco en el mundo del futbol los profesionales tienen que ir a provocar la gente no tienen que ir a provocar la gente tienen que ir a comportarse a jugar a futbol a tirar las faltas, los cornes rápidamente y no provocar la gente para que la reacción sea, aunque sea la inadecuada que se ha producido Luis Figo jugó diez partidos contra el Barcelona vistiendo la camiseta del Real Madrid Volvió al Camp Nou dos veces más tras el episodio del cochinillo Ha pasado mucho desde aquella primera vez y la herida parece no haberse cerrado todavía A mí lo que me duele es que han pasado 20 años y ninguna de las dos partes hemos sabido, han sabido firmar la Pipa de la Paz darse la mano, reconducirlo Una ciudad culta una ciudad entrañable como Barcelona una ciudad integradora debería tener el sentido de acoger a Figo por más que haya jugado en el Madrid Sin embargo, tengo la sensación de que Figo tampoco ha dicho nada para acercarse a Barcelona Yo creo que Figo debe una explicación a la afición del Barça Yo le he dado a entender a Figo, sí Entender no quiere decir que no duela todavía Fue alguien que entendió que tenía que ir por un carril que no era el de creer más en una institución sino que es su carrera y su vida Este no es un sentimiento común con los aficionados fulés Recuerdo que Ramón Fon, que en aquel momento era el periodista de gano de los periodistas españoles en Portugal intentó con el tiempo celebrar una conferencia de prensa entre La Porta y Figo para decir oiga, aquello pasó, portémonos como personas civilizadas y tengamos una relación como debe tener el Barça con sus exjugadores y sus exjugadores con el Barça La Porta se venía a esto siempre que Figo pidiera perdón y entonces Figo dijo que no tenía por qué pedir perdón y ahí se frustró y no se consiguió Es una herida que no se va a cerrar nunca no se va a curar es una herida que estará ahí y se quedará ahí para siempre Lo que me duele, sí tengo que reconocerlo pero bueno, me lo merece no nos damos la mano, no nos vemos nos rehuimos me duele me duele porque yo a Luis lo le aprecio mucho y tal pero ni yo le he perdonado ni él me ha perdonado todas las veces que yo he querido repetir, 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 repetir la traición, la traición, la traición esa relación pues bueno, creo que algún día mejor si no seamos más viejos pues yo pues algún día nos encontremos y nos hemos amantado y nos encontramos muchas veces, cara a cara y nos esquivamos Una herida mal curada como vas supurando algún día tendrá fin Si hoy en día y de forma imaginaria Figo viene a jugar al Camp Nou por los años de del INTE yo creo que todavía de Ciberiana El problema fundamental es que una historia de amor fue considerada como una atracción sentimental lo querían tanto a Luis que no lo pudieron soportar y y y y y y y y